Soy empresario desde los 20 años, empezamos con una fabriquita de juguetes inflables, salvavidas pelotas de playa y ahora tengo el orgullo de decirles que manejo la empresa Yakul, una empresa que fabrica y vende 2 millones 500 mil frasquitos diarios, que facturamos, bueno no hay comparación con Electra, pero facturamos 5 millones y medio de pesos diarios y llevamos, tratamos de llevar salud a muchos, muchos hogares de México. Para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tienes que hacer es empezar contigo mismo y con tu gente de formar hombres de calidad total y para ello se necesitan seguir cuatro pasos. El primer paso es del bien ser, del ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Las personas que dan más de lo que reciben a sus hijos, a su esposa, a su trabajo, a su escuela, a su sociedad, llegan a sentir el tercer paso, que es el bienestar. Ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a la cama a descansar, sintiendo este tercer paso del bienestar. Eso se siente porque di lo mejor de mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi trabajo, a mi sociedad, a mis padres, a mi familia, y eso me hace sentir un bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y bien estar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, señoras y señores, no busquen el tener rápido y fácil, sin haberlo hecho bien y sin sentirse bien. Japón es del tamaño de Chihuahua con Aguascalientes junto, en el cual viven 124 millones de tacatacas. De su territorio no sale una sola gota de petróleo, no sale un solo gramo de hierro. Pero a pesar de eso, ustedes saben que es gran productor de automóviles, de cantidad de electrodomésticos y de infinidad de productos que han invadido el mundo. Tiene 10 de los bancos más grandes del mundo, uno de los índices educativos más altos del mundo, el índice de criminalidad más bajo del mundo y el índice de longebilidad más alto del mundo. Y como un país tan pequeño de Chihuahua con Aguascalientes pueda generar tanta riqueza y ser una potencia mundial, ¿saben ustedes a qué se debe? A esta educación formativa con México. Con su gente se puede siempre y cuando des educación formativa, más que educación instructiva. ¿Para qué quieres tener en tu negocio, en tu empresa, un contador, un fiscalista, un licenciado, un ingeniero, uno de recursos humanos, con tres maestrías, si no es puntual, si no es honesto, si no sabe trabajar en equipo, si no tiene mística? Pues mientras más tiempo lo tengas, más daño te va a ocasionar. Bueno, los valores, vuelvo a repetir, los valores son lo más importante en el ser humano y lo que hace el cambio en nuestro país, de la gente que triunfa o la gente que se queda en la mediocridad. ¿Han visto ustedes cómo son los elefantes de circo? Son los animalotes grandotes, amarrados a una cuerda y anclados a un estaca. Y que no se escapa. Y que fueron creciendo estos pobres animalotes, en los malos olores, en la suciedad, llenos de moscas, y salen a trabajar, como desgraciadamente salen a trabajar muchos de nuestros empleados, muchos de nuestros obreros, muchos de nuestros burócratas sobre todo. Salen a trabajar, levantan la trompita, levantan la patita, hacen el trabajo que deben de hacer, ni un movimiento de más, ni un movimiento de menos, y una vez que terminan de trabajar, los vuelven a anclar. Y así es hoy, así es mañana, la semana entrante, el mes entrante, el año entrante, hasta que se mueren, o lo cambian en el camino por otro elefante. Porque este elefante no sale a trabajar con mística, no va por unos resultados, no va por un objetivo, no va por un sueño, va a trabajar simple y sencillamente por miedo, por necesidad, por temor, y por eso nada más levanta la trompita, levanta la patita, hace el trabajo que debe de hacer, ni un movimiento de más, ni un movimiento de menos. Termina y lo vuelven a anclar. Y así es hoy, y hasta que se mueren. O lo cambian en el camino por otro. Cuando el trabajador, nuestros empleados, tienen mística, van por resultados, por objetivos, por metas, por lograr sueños, todo, todo cambia. El que cumple con sus obligaciones, y da más de lo que debe, convierte su mundo en un paraíso. El que sólo pide, y sólo exige, convierte su mundo en un infierno. Yo les quiero decir que, Japón es Japón, gracias a sus campesinos. Me decían, ¡ay, no se la jale! ¿Cómo los campesinos? Es verdad. Cuando Japón quedó hecho polvo, después de la Segunda Guerra Mundial, y después de las bombas atómicas, hubo un gran político japonés, que agarró un arroz, y se lo enseñó a su pueblo. Le dijo, ¿ven ustedes este arroz? Siembrenlo, rieguenlo, fertilicenlo, y cosechenlo. Y yo, la conazupo de Japón, te lo voy a comprar al triple, de lo que valga en el mundo. Se endeuda del Banco Internacional, y les paga a sus campesinos, al triple, de lo que vale en el mundo el arroz. El campesino, que no tenía nada, y recibe todo ese dineral, inmediatamente empieza a consumir, empieza a comprar zapatos, pantalones, blusas, mesas, sillas, estufas, planchas, focos, y empieza la pequeña y mediana industria a trabajar las 24 horas del día. Y a mayor producción, menor costo, y a menor costo, exporto, y al exportar, gano divisas. Con esas divisas, pago la deuda externa, y ahora todo mundo le debe a Japón. ¿Quién de ustedes, quisiera, que cuando tuviera un hijo, una hija, ese hijo, esa hija, cuando sea mayor, cuando tenga 20, 21 años, ese hijo, ¿quién ha soñado que ese hijo, esa hija, sea maestro de primaria, o de secundaria? Que levante la mano. No hay ni uno, señores. Entonces, yo quiero preguntar, ¿quién va a educar el futuro, de esta nación? ¿Quién va a educar a mis hijos, a mis nietos, a sus hijos? ¿Quién los va a educar? Si, si los mejores hogares, con los mejores recursos, con los mejores principios, nadie quiere que su maestro, que su hijo sea maestro de primaria y secundaria. Fíjense que muy poco se va a poder hacer, cuando la reis, la educación básica está mal. Es por ello. Que nos sorprende, porque Alemania y Japón, han sido, después de que terminaron, quedaron hechos polvo, en la guerra, pueden resurgir. ¿Saben? Sencillamente, porque la educación básica, estaba bien enraizada. Y así le caigan bombas atómicas, o le llegan tsunamis. Si la planta está bien enraizada, vuelve a reverdecer. Si la raíz está podrida, muy poco se va a poder hacer. Confucio dijo, siglos antes de Jesucristo, la nación o el individuo, que no sepa respetar a sus ancestros, a sus padres, y a sus maestros, será una nación o un individuo, que se irá a la decadencia. Si quieres riqueza para diez años, siembra árboles frutales. Pero si quieres riqueza, para toda la vida, siembra en ti y en tu gente, educación. Hay que sembrar siempre educación, en las empresas, en los hogares, educación.